¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Sudoku de Nicolía! 6, 9 y 10 Como siempre, esto es un blind, así que no sabemos de qué va esto Es por saber por qué no mero empezamos Nos hemos desecho ya de un número, perfecto A ver, aquí me quedan el 1 El 1, el 3, el 5 y el 1 No, por aquí no podemos tampoco atacar ¿Qué tal aquí? 3, 4, 2, 5 Tampoco Aquí podemos poner el 4 Sí, aquí Aquí no damos aún solución De momento Estamos en una encrucijada Pues no A ver 1, 5, 7, 8, 9 1, 5, 8, 9 Aquí quedan el 1, el 3, el 8 y el 1 Perfecto Podemos ir colocándole unos 5 Sabéis que esto es buenísimo Así que aquí nos quedan El 1, el 1, el 1, el 8 y el 1 Aquí podemos colocar un 3 perfecto En este 4 algo queda 1, 6, 8, 9 1, 3, 1, 3 y 9 Pues no Pues no Aquí y en este Quedan 1, 3, 8, 9 Genial Aquí podemos poner un 8 Y nos quedaría el 1 y el 9 Que no podemos colocar aún Esto es ir a pocos Ya 1, 3, 8, 1 De igualmente Todo esto es un lío El lineal cambio Si hemos conseguido descartar Dos números hasta ahora A ver 3 Aquí quedan el 3 El 4 El 4 del 9 ¡Olé! 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 A ver, 1, 3, 4, 6, 7. No podemos estar tampoco. 1, 4. Pues aquí va el 4. Y me quedo el 1, 3, 6. 1, 6. No podemos terminar esto aquí la 1. Pues 4K, perfecto. Vamos a ver mejor. Perfecto. 1, 3 y 9. Quedan el 1 y el 9. O por aquí. Sí, el 1 y el 9. O lo que el 1 es aquí, el 9 es acá. 6 y 7. Perfecto. Vamos a mejor. Pero no. 6, 7, 8 y 9. Y aún no podemos. 1, 3, 7. 1, 7 y 8. Mejor vamos a verlo desde otra perspectiva. 1, 6, 7, 8. Es que aún no podemos verlo todo desde la misma perspectiva. Uy, aquí podemos poner uno, uno mejor dicho. Qué chido. Pues. De momento, no. 3, 7. A ver, qué era de 7 y el 9. Esto no puede aún terminar así. Tengamos en cuenta de que tenemos aún un montón de números. 1, 6, 7, 8. Perfecto. Completamos ya un cuadradito. 1, 7, 8. El 1 va aquí. 6 y 8. A ver, 1. 1, 6, 8 y 9. A ver, 1, 6, 7, 8 y 9. A ver, vamos a descartar aquí el 6. 1, 6, 7, 8 y 9. Pero no podemos descartar en más sitios. Ok. Algunas filas se piensan a ver borrosas. Es que esto no puede ser un bolón. Uff, menos mal. Que ya estamos ahorrando algunos. A ver, 3. No quedan 3, 6, 7, 8. A ver, 3, 6, 7, 9. Aún no tenemos posibilidad. Y estoy probando Uno a uno No, no podemos arreglar Uno, tres Uno, tres, seis, siete, nueve Uno, tres, seis, siete, nueve Perfecto Genial Vamos a mejor Seis y ocho A ver Nos queda aquí El uno, seis, ocho, nueve Pues hasta ahora No Pues de momento Tenemos las mismas circunstancias No, no Aquí ya podemos terminar el cuadrado Perfecto Perfecto Fíjense que nos hemos desechado otro número en un instante Una queda en uno Una queda en uno, dos, ocho Una queda en uno, dos, ocho Uno, tres, seis, ocho Uno, tres, seis, ocho Pero aún así tenemos muchos problemas Genial Genial Y vamos a ir completando ya Perfecto Y os queda un poco ya Vamos a irme Vamos a irme Guau Guau Dieciocho minutos para resolverlo Pero al menos Ya tenemos el primer suroco difícil El diez Muy bien Muy bien tío Se estaba pensando Creo que mejor vamos a hacer el once Porque el diez llevo ya dos días Sin dar la solución Cada uno tiene un límite Comprendanlo Así que Al menos esto Teóricamente es más sencillo Así que no lo es Pero Vamos a irme con la ilusión Muy bien Hemos empezado bien colocando un número Pero lo que tenemos es un montón que colocar Aquí un cinco Aquí otro cinco Tres, seis, siete, ocho Tres, siete Maldita sea Esta no se puede terminar Aquí quedan entonces El dos, el tres, el cuatro, cinco Uno, tres, y siete Uno, seis, y siete Está claro El siete va aquí El seis va acá Y el uno va acá Dos y cinco Dos, siete, nueve Pues no Qué ganas tengo de pegar karate A pesar de que al fin y al cabo Soy un cobarde absoluto Es un hecho de mi vida Soy un cobarde absolutito Que ni siquiera es capaz De hacer una cosa simple Sin pedir perdón Antes Perfecto Dos y cuatro Peck, ¿por qué decidí hacer esto mejor en vez de otro? Imagínense que me he tenido que tomar un par de calmantes Esta vez Genial Tres y ocho Tres y ocho Perfecto Perfecto Ya quedan menos Dos, seis, siete Pues no Muy bien Muy bien Muy bien Ok Sigamos pensando En esta ya nos quedan el 2, el 3 y el 5 5, 6 Genial 6 6 6 9 Eso no nos quedan el 2, el 4 y el 8 4 2 8 ¡Lo conseguimos! ¡Perfecto! No será en orden, pero al menos mola, tenemos el 21 al 30 ya En el próximo episodio 12-13